Tenemos ya, nos quedó desde hace un par de meses atrás para la época de los corzos, tenemos constituido una comisión que trabajamos sobre el tema de la infraestructura, de los descuentos que podemos ofrecerle a quienes visitan San Pedro, cada vez que hay un acontecimiento importante como este sin duda lo es, como es un campeonato nacional, la apertura del campeonato nacional. Señor Hugo Moisés, ¿cuál es su apreciación respecto de este evento que se va a efectuar en San Pedro? La verdad es que estamos muy contentos, traer un nacional no es poca cosa, al contrario, desde el trim percario que es el grupo que formamos en San Pedro, estamos trabajando con muchas ganas y muy positivos para que esto salga todo bien. En cuanto a la seguridad, teniendo en cuenta que se va a salir del circuito en el duro recorre, ¿Cómo se va a montar? ¿Quiénes van a colaborar? Dicen en cuenta que tenemos fuerza, nosotros, San Pedro, la policía, Canamaría, ¿quiénes van a hacer lo que va a estar alrededor del circuito? Dentro de la organización se generan veedores y a lo largo de todo el circuito va a haber gente preparada para tal PIN. También está comprometido a la gente de despensa civil, tanto de la provincia como de San Pedro, para actuar en casos de emergencia, más las ambulancias correspondientes. ¿Y con qué comodidad eso va a encontrar el espectador? ¿Qué le va a ofrecer Tierra Brava? Tierra Brava les ofrece todo lo que es la comodidad, digamos, en el espacio, los lugares para que el público pueda estar tranquilo, inclusive puede llegar a hacer un asadito, lo que necesite dentro de ese día, y también con baño, con agua, o sea, que es un previo preparado para que puedan presenciar durante todo el día un espectáculo de las características como es el nacional. Muchas gracias. Aparte de los nombres que tenemos acá en el cupón que compiten, ¿hay algún competidor que va a ascender, que convoca? Bueno, por supuesto, es un campeonato nacional, viene Luciano Benavides, viene el actor de campeón argentino en enduro, viene Franco Ayuso, también viene de recuperarse de una larga lesión, así que está muy entrenado. Nico Cútulas, que está compitiendo también un campeonato enduro internacional en Estados Unidos, en forma paralela del campeonato argentino. Bueno, todos los pilotos que habitualmente participan en el campeonato nacional, sumados a que este año se va a sumar toda la gente del sur, de Bariloche, de toda la provincia de Río Negro, de Llega, de Chubut, que son pilotos que tienen un campeonato que está muy consolidado, que es el campeonato de LAPE, que se van a sumar al campeonato nacional. ¿Puede haber alguna proyección a futuro de hacerlo a nivel internacional, si es que sale todo bien? Bueno, Jujuy tiene o tenía asignada para este año, teníamos preparados, presentamos un proyecto para traer el campeonato del mundo enduro. Por una cuestión presupuestaria, no se lo pudo traer, pero la posibilidad para el 2018 la tenemos abierta, tenemos muy buena relación con la gente de la Federación Internacional. Actualmente yo soy integrante de la Comisión Nacional de Enduro, así que tenemos un poco la posibilidad de traer cualquier evento internacional a Jujuy. Solo falta ponerse de acuerdo con las autoridades y por supuesto lograr el financiamiento adecuado para traer un evento de esas características. Desde el día jueves, el día jueves ya van a empezar a llegar pilotos, incluso antes también tenemos comunicación permanente con casi todos los pilotos, quieren venir a dormir incluso algunos en el propio circuito porque traen sus carpas a Motorhome y demás, pero la actividad gruesa va a ser el día viernes y el sábado.